Bueno gente, buen día. Ya estamos con Paola Acevedo y su familia. ¿De dónde estamos, Paola? En mi casa. Muy bien. Felicitaciones con su marido acá. Finalmente, Paola tuvo su casa. Gracias a toda la gente del pueblo que la apoyó, a toda la movida que se hizo desde la cooperativa a la comunitaria y todas las firmas que fueron muchísimas. ¿Mucha gente apoyó? Sí, gracias a todos por su firma. ¿Y estás contenta? ¿Qué le dirías a toda esa gente que firmó, que te estuvo apoyando para tener la casa? Qué gracia, por todo y por qué se logró. Estoy contenta. Por qué tengo mi casa. Estás muy emocionada, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo esperaste para esto? Seis años. Seis años. Y recién ahora pudiste lograr. Recién ahora estoy a ver. ¿Te llamó alguien para hacer el tema de papeles? No, nadie. ¿Ningún concejal, nadie? Pero bueno, estás acá igual. Ahora estoy acá. No me saca nadie. Qué bueno, qué bueno. ¿Nos mostrás la casa? ¿Nos muestran? A ver. Un poquito. Están las piezas. ¿Ya están las chicas jugando? Sí. A ver. Las piezas de las nenas. ¡Qué linda! ¿Cómo se llaman ustedes? Marcela. Marcela y... Telete. Muy bien. ¿Les gusta su pieza? Muy bien. Qué linda. ¿Y acá? ¿En esta? Bueno, acá va a ser mi dormitorio. Muy bien. Acá vamos. Qué bueno, Paola. La verdad. Estás contenta, ¿no? Sí. Estoy empezando a relajar un poco. ¿Te imaginabas que sea así tan rápido? No. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Con las noticias. Y ahora, ¿cómo sigue todo esto? ¿A disfrutarla? Ahora a disfrutar. A limpiar, acomodar las cosas. ¿Ya va a estar listo? Bueno, muy bien. Felicitaciones, Paola. Gracias. Y gracias a todos. Gracias.